Me voy, chao. Que le vaya a dormir. Anda, escala, para que lo tapí. ¡Ay, te voy a quedar conmigo! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía, chao! Yo voy a bajar mañana temprano a bailarme. Ahí está tu casa. La frasada baja, que la está acá. ¡Ya! ¡Mándenme a mi marido! Es que te voy a bajar aquí. Tiene la ventana, pero hay que encontrar la ventana, y no me debes dejar de me dejar de bajar en un barco, Sí, es el que me compro para... Aquí está ahí. Aquí está ahí.